¿Cómo has trabajado hasta ahorita tu pre-campaña? Primeramente lo que hemos hecho es visitar a cada una de las comunidades con las que cuenta el municipio de Tlaquiltenango Morelos, que son 22 comunidades y lo que es la cabecera municipal que se compone de 8 colonias. Bien, en este recorrido te has dado cuenta de las carencias que hay en cada una de las colonias, ¿Cuál es tu propuesta para el municipio de Tlaquiltenango como presidente municipal? Primeramente, efectivamente, hemos detectado todas las necesidades con las que cuentan las comunidades y la cabecera municipal. Hay un rezago tremendo en cuanto a infraestructura, en cuanto a educación y en cuanto a salud. Bien, ¿cuál sería la propuesta por parte tuya para ganarle a los demás precandidatos y para, obviamente ya como candidato en caso de que ganaras, la propuesta para ganar la contienda? Primeramente, es con toda la pre-campaña que hemos realizado en las comunidades en el municipio, hemos visitado casa por casa al mayor número posible de ciudadanos que nos conozcan quiénes somos, que hemos realizado, asimismo las propuestas que llevamos. ¿Cuáles son las propuestas? Lo hemos enfocado en cuatro ejes. Uno es en la cuestión de carácter, en la cuestión de los problemas, la cuestión de los programas sociales. ¿En qué consisten cada uno de ellos? Primeramente, le vamos a invertir a los sectores más vulnerables, que son las madres solteras, las personas de la tercera edad y los discapacitados. Creo que ha habido un rezago tremendo y se ha descuidado nuestro municipio en esos sectores. Bien, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento que se va a hacer para continuar con la pre-campaña? Prácticamente ya el día de hoy es el último día que la ley así prevé y hemos cerrado y visitado prácticamente todo el municipio. Un precandidato joven, ¿cuántos años tienes? 28 años de edad. ¿Estás listo para ser presidente municipal? Estamos preparados porque conocemos la problemática real de nuestro municipio y nuestras propuestas son propuestas que se van a llevar a cabo, no son propuestas demagógicas o propuestas que no sean posibles. Último mensaje para todos los habitantes del municipio de Tlaquiltanango. Invitamos a todos los ciudadanos que hagan valer ese derecho. Ese domingo 15 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, van a estar abiertas las casillas. Va a haber únicamente dos casillas, una en la colonia Gabriel Tepepa, ubicada en la escuela primaria, donde van a poder votar los compañeros o los ciudadanos de la colonia Alfredo Buenfil, la colonia Miguel Algo, los presidentes y la colonia Gabriel Tepepa. La otra casilla va a estar ubicada en el Zócalo Municipal, donde van a ubicar el restante de colonias y todas las comunidades.